¿Isabel? La estábamos esperando. Siéntese. La estábamos esperando. 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 de esta situación. No quisiera molestar a nadie. Quisiera pedirle un favor. Haré cualquier cosa por usted. Pídale a Lucio que me deje llevar a Verena. No tengo ese poder sobre él. Lo siento. Creo que si usted se lo pide... Si yo le pido eso, pensará que me quiero librar de Verena. Y eso será peor. No me pida que lo haga. No puedo. Me voy a acostar. No te vayas, Verena. Prefiero ir a acostarme. Pero si es que... Dejala que se vaya a acostar, Rosaura. Ve a dormir, Verena. Creo que Verena... ha marcado la hora para irnos a dormir. Lo peor del campo es que a las nueve de la noche les parece la hora de ir a dormir. En el campo la mayoría se levanta antes de que salga el sol. Roberto, ¿A qué hora tú vas a tu oficina? A cualquiera nos faltaba más. Ventajas de la ciudad y del poder. Sí. Ventajas de quien las tiene. Hay profesiones que permiten eso. Otras, en cambio, no dejan tiempo ni para la propia vida privada. No te quejes tanto, Gerardo. No. Que a ti no te va tan mal. No me quejo. En todo caso, me resigno. ¿Tienes que irte de veras? Sí, el viaje no es tan corto. Te acompaño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo, con el permiso de ustedes, me retiro. Vaya, no se preocupe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te dijo Lucio, Roberto? La dejará ir, pero no de momento. Si Verena no se va conmigo para la ciudad, yo tampoco me iré de Ato Viejo. ¿Sabe lo que estás diciendo? Porque sé que te lo digo, Roberto. Verena está desesperada, no soporta a Isabel. Y tampoco soporta a su padre. ¿Él la tiene encerrada? Y yo no voy a permitirlo. Tiene que irse con nosotros, Roberto. Don Lucio. ¿De dónde tú sales? Si no manda algo, voy a salir de la finca. Casi no hay noche que te quieras quedar en la finca. ¿Viste qué hora es? No quise irme sin decírselo. ¿Qué tú te trae que no quieres parar en la finca? ¿Te has enviciado a esa mujerzuela con que anda Martín? ¿O al ron? Vamos al billar. ¿Billar, ron y mujeres? Bueno. A tu edad yo también hacía de las mías. No regresen tarde. Recuerda que mañana hay que preparar un embarque temprano. Sí, don Lucio. Julio. ¿Estás loca? Don Lucio, casi te oye. Esperé a que se fuera. Me creen durmiendo. Ven. Que tengo deseos de hablar contigo. Martín me está esperando. Martín acaba de salir de la finca. Me espera en el pueblo. Tengo que ir. No quiero que te vayas. Te esperé para estar contigo un rato. Ya no quieres verme. Tengo que... Tengo que aclarar un asunto primero, Verena. Tengo que irme. Ella insiste y está en su derecho. Por experiencia te digo que es mejor llegar a un arreglo. En definitiva, queramos o no, somos familia. Ninguna de las dos necesita la finca para nada, Roberto. Hace años que ni siquiera saben de ella. ¿A qué viene esto ahora? Ya sabes por qué Rosaura lo hace. A ti no voy a engañarte. Si dejo ir a Verena, deja las cosas como están. No reclama. Lucio, ¿qué te cuesta? No te empecines. No quiero meterme en litigios. No me interesa a tu viejo ni ninguno de los negocios de la familia Valle. Bastante tengo que llevar a los míos para echarme estos arriba. Pero no quiero problemas con mi mujer tampoco. Eso es un chantaje de Rosaura. Poco, Rosaura. No me voy a dejar chantajear ni por ti ni por nadie. Ni me voy a dejar quitar un metro de esta finca que si no fuera por mí, sabe Dios, hermano, de quién estaría. No estaría en peores malos que las tuyas, Lucio. Si lo piensas así sea, Rosaura. Vete lo más pronto posible de Ato Viejo, si no quieres que te destruya para toda tu vida. No te tengo ningún miedo, Lucio. Haré que Reina reclame la parte de la herencia que le corresponde. Yo reclamaré la mía. Te vas a quedar... ¡Verdad al revés! Al revés. Tú dejarás las cosas como están. o firmarás una escritura de dejación a mi favor. Así que tú escoges. ¿Cómo vas a lograr... obligarme para conseguirlo? La vez anterior que estuviste aquí, cuando murió Regina, pasaste la noche con Fernández. No, no. No intentes negarlo. No. Cuando él salía de tu cuarto, se tropezó conmigo. Hasta me pidió excusas. ¿Quieres que se lo cuente a Roberto? ¡Qué bajo eres! Más o menos como tú, Rosaura. A mí eso me parece un poco arrestado, Lino. Hombre con lengua no se pierde. ¿Para dónde vas a coger? La huerta la conocemos todos. La finca se llama Vereda Nueva. El cambio lo repitió muchas veces. ¿Y ya con eso a ti te basta? Yo lo encuentro, Jesús. Fue demasiado tiempo sin saber nada. Nacho quedó que escribiría. Por lo menos sabremos si llegaron ahí o no. En eso tú tienes la ventaja. Que no dejas nada por detrás. Oye, pero no vayas a ser como ellos, que parece que les va tan bien que se han olvidado de nosotros. A un hombre botado de sus tierras, como le hicieron a Ignacio Capitán, no le puede ir bien en ningún lado. Se durmió. No lo puedo entender, vieja. No puedo. ¿Cómo un hombre como mi padre puede destruirse así? No lo podremos entender, pero lo estamos viendo. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Su finca. Y aguantarse la rabia, mijo. Porque eso mata más que una escopeta. Pero aquí no nos falta nada, vieja. Yo me siento mejor desde que estoy aquí. ¿Y tú estás bien? No, Nacho. Para nosotros no es lo mismo. Quizás tú todavía no lo puedas entender. ¿Qué más quisiera yo? Que tu padre se resignara. Pero para él es como si le hubieran quitado la vida. Por eso dice que está muerto. ¿Cómo muerto? Tiene que haber algo que lo saque de eso, vieja. Porque si no, se nos va a morir de verdad. Todo el odio del mundo no me alcanza para odiar a eso, Contreras. Hasta miedo siento por la cosa que siento cuando pienso en esa gente. Quiero a ese hombre lejos de mi mujer. Voy a subir y sacarlo de ahí. Aquí no hay más médicos que Fernández, Roberto. Justa también está allá arriba. Acabas de sentarte ahí una vez. Aunque tú digas que no, algo tienes que haberle hecho para que ella se haya puesto así. ¿Que no? Que no le dije ni le hice nada. Estábamos hablando y de pronto se cayó al piso. Voy a llamar a Justa. Algo tiene que estar pasando si en tanto rato no dicen nada. Está recuperándose. Rosaura. Rosaura, despierta. ¿Usted qué? ¿Gerardo, tú aquí? Quédate tranquila. Te desmayaste. ¿Te duele algo? Ay, sí. Aquí atrás. Debes haberte golpeado al caer. Lúcieme. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? En la sala. Acuéstate. Doctor, dígale que se acueste. Recuéstate, Rosaura. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué te desmayaste? ¿Tuviste un mareo? ¡Justa! ¿Querrás saber? ¡Justa! Voy a salir. Que no entre. Dígale que Rosaura recuperó el conocimiento. Que por ahora está bien. Ahora cuéntame qué pasó. ¿Y por qué no sale si ya está bien? Ahora va a salir. Acaba de abrir los ojos, pero está mareada todavía. Tengo que volver al cuarto. Si hace falta mandar a buscar algo al pueblo. Silvestre ya está preparado, pero el doctor no ha dicho nada. Voy a hablar con él. Ahora yo le aviso, señor. Habrá que llamar a un especialista a la ciudad. Acaba de sentarte, Roberto. Pareces una gallina cueca. Las mujeres se desmayan por cualquier cosa. ¿Cómo está? Se está recuperando. Está un poco mejor. Yo quisiera ayudar en algo. No. No se preocupe. No es necesario. Será por mí que... Usted no tiene nada que ver en esto. Esté tranquila. Muchas gracias, Justa. Si puedo ayudar en algo, por favor, no deje de avisarme. Ay, Lucio Contreras. Ay, Lucio Contreras. Habrá que investigar entonces. Estuviste mucho tiempo sin conocimiento. No quiero asustarte. No quiero asustarte, pero... Debo saber que tienes. Quiero irme, Gerardo. En cuanto aclaré, quiero irme a la casa. No, Rosaura, no es prudente. Déjame por lo menos observarte un poco. Con su permiso, doctor. ¿Los dejaste más tranquilos? El señor Roberto quiere entrar. Dígale que es mejor que no hasta tanto Rosaura se recupere totalmente. ¿Quiere pasar de todos modos, doctor? Deja que entres, Gerardo. Lucio no. No quiero verlo. Rosaura. ¿Pasó algo con Lucio? ¿Me dijiste toda la verdad? ¿Me dijiste toda la verdad? ¿Pasó algo con Lucio? No. Lita. Este viaje me parece un disparate. Roberto no puede retrasarse. Además queremos consultar a un especialista. Así lo recomendó Fernández. Pensé que te ibas a quedar unos días más. Ahora yo me vuelvo a quedar sola. Muy amable, como siempre. Verena. No te preocupes. Será por poco tiempo. Yo te saco de aquí. Ahora más que nunca te saco de aquí. Ese hombre... Rosaura. Pronto estaremos juntas. Si tú lo deseas. Sí. Me quiero ir. No quiero estar aquí, tía. Esa mujer... Esa mujer y tú. Las dos están presas aquí. No es a ella quien... Rosaura, hace rato que te esperan. Dame un beso, Verena. Ten paciencia. No sé cómo... Pero te llevaré conmigo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 He dispuesto a que preparen sus cosas. Puede salir tan pronto esté lista. Usted puede esperar en el saloncito. Mandaré que le preparen un refresco de frutas. Acompáñenos. Con permiso. Acompáñenos. 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 ¿Por qué no sales un rato? ¿A dónde voy a ir? El que te vea metida aquí en la cocina, sin decir una palabra, creerá que tú eres otra Verena y no la que se conoce. Y ahora estoy en mi cuarto. Por lo menos aquí hablo contigo. Será con el pensamiento. Habla tú. ¿De qué? Mejor sales y da un paseo por la finca. Me la conozco de memoria, Justa. ¿Siempre te gustó corretear a caballo? No quiero ver a Julio. ¿Por qué? Porque es un imbécil. No tienes que encontrarte con él. Llegaron un ganado para embarcarlo. Si a ti también te molesto, no tienes que estarlo disimulando. Total. Tú tampoco me importas a mí. Ay, muchacha, yo no lo digo por eso. Lo que pasa es que quiero... ¡Verena! ¿Y esa qué? Que ya yo no sé ni cómo hacer las cosas para... No te preocupes. Sigue tú aquí. Es tan lindo, Lucio. Gracias. Gracias. Me has dado una gran alegría. Pensé que te iba a gustar. Es un regalo especial. Muy especial. No celebra ninguna fecha, ningún compromiso. Así que me lo das porque quieres hacerme feliz. Gracias. No compliques tanto las cosas, Isabel. Te lo doy porque lo encontré y me pareció que te iba a gustar. Ay, no te hagas el gruñón. Gracias. Mmm. Voy a tener que hacer regalitos más a menudo para sacarte esos besitos. Mmm. Ahí la tienes. Ya me extrañaba. Tengo que abrirle. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo voy a ir al pueblo. Vengo a la hora de comida. No te vayas, Lucio. Ahora vas a atender a tu hija, Isabel. No me vas a necesitar. Entra. ¿Está bravo de nuevo? ¿Está bravo de nuevo? ¿Qué más quisiera yo? Que sea una buena compañía para ti. Pero sé que no puedo serlo. No le vas a contestar. Está bien. ¿Está bien qué? Eso. Que no te estorbo. Ya lo sé, está bien. Ya ves. Uno necesita a quien querer. A veces... uno no tiene a nadie. Y la mano que se le ofrece... Mucho es chiquita. Mucho es chiquita. No. Sí. ¡Gracias! Es que no quiero que se me haga de noche Llevo algunos víveres para la casa y puede que alguno de ellos haga Lo que quería saber Hay que esperar a que venga Lino, no tenemos ninguna noticia Ojalá y este silencio no sea por nada malo Bueno, hasta más, ven Y cuando sepas algo, avisa Aunque yo pienso volver Ojalá que las noticias sean buenas Ojalá Ese no es silvestre, el de Atopía El mismo El pobre Lástima, tan buena persona ¿Qué pasa, mujeres? No es manco ni nada Peor, es criado de los lucios Justa Sírvele más a Verena Está muy flaca No quiero más Sírvele, Justa Lucio Por favor, si ya no lo deseas, no debes obligarlo ¡No se me hacen lo que no le importa! ¿El medallón de mamá? Madrones ¡Madrona! ¡Madrona, eres una madrona! ¡Eres una madrona! ¡Lelena! ¡Eres una madrona! ¡Vuértalo! ¡No! ¡Madrona, madrona! ¡Vuértalo, Elena! ¡No, es de mi madre! ¡Oh! ¡Losio!